Esto es Shanique al Minuto Edith González prepara libros sobre su vida ¿De qué va a hablar si casi todos los novios le duran una sola noche? Ludica Paleta le dedica emotivo mensaje a su hijo Nicolás Que es de Plutarcoasa y quien vive en Canadá internado Mientras ella tiene a sus dos veditos aquí con su nuevo marido Emiliano Salinas Serena Williams tiene un divertidísimo Baby Shower Esto fue Shanique al Minuto